Hoy vamos a hablar de cómo distinguir las neurocosas, que son ciencia de verdad, de las neurochorradas. La neurociencia está de moda, es un hecho. Ha entrado en la cultura popular y ahora vemos el prefijo neuro por todos lados. Parece que lo neuro le da como un halo de rigor, pero nada más lejos de la realidad. Y es que a veces el prefijo neuro nos debería hacer sospechar. Pero ¿cómo saber cuando estamos hablando de algo científico, con su método científico detrás, con evidencia? ¿Y cuándo se utiliza en vano para hablar de pseudociencias o simplemente por puro marketing? Para hablar de cosas que realmente no tienen tanto que ver o no están hablando específicamente del cerebro. Lo primero de todo es mantener una actitud un tanto escéptica y no creer que todo lo que suene a ciencia es ciencia. De hecho, esto es algo que ocurre en otras pseudociencias que cogen términos científicos, lo sacan de contexto y pierden totalmente su significado. Esto ha pasado con términos como cuántico, frecuencia, resonancia, que se utilizan frecuentemente para hablar de cosas que no tienen nada que ver con física, sino más bien con el pensamiento mágico. Me recuerda un poco a lo que pasa con los anglicismos, que parece que si lo decimos en inglés suena como más cool. No es lo mismo tener un meeting que tener una reunión. Bueno, sí es lo mismo, pero parece que un meeting es como más importante. Pues con esto parecido. Es como voy a meterle una palabra que suena más guay, pero que a lo mejor no hace falta. Así que cada vez que oigas un término científico, asegúrate de que no se está usando en vano, que la persona tiene cierta formación científica y luego siempre puedes contrastar información con algún científico, divulgador, que sepas que tiene credibilidad. Esto no quiere decir ni mucho menos que todo lo que lleve el término neuro en algún lado sea pseudocientífico. Por supuesto que no. Vamos a ver algunas disciplinas científicas que llevan el neuro en algún lado. Neurociencia, la primera y la más obvia. La neurociencia es el estudio del cerebro y del sistema nervioso en general. Y puede hacerse a varios niveles, desde el nivel molecular a utilizar técnicas de neuroimagen. Podemos estudiar qué proteínas están involucradas en el crecimiento de dendritas. O podemos estudiar cómo percibimos los colores o las bases neurobiológicas del placer. Por ejemplo, en este vídeo que hice hace un tiempo sobre el placer musical, pues se investiga un poco eso, cuáles son las bases y si se ve realmente que la dopamina tenga que ver con todo esto. La palabra neurociencia se suele decir que es un término paraguas que engloba a varias subdisciplinas. Y de hecho, muchas veces se habla de neurociencias en plural. Dentro de las neurociencias tenemos la neurobiología, la neurofisiología, neuronatomía, neurociencia cognitiva... Luego, en el ámbito clínico, tendríamos la neurología y la neuropsicología. La neurología es la especialidad de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que tienen que ver con el sistema nervioso, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, pero también accidentes cerebrovasculares, lo que solemos llamar un ictus, o otras condiciones como la epilepsia, la migraña, etc. Entonces, no es lo mismo neurociencia que neurología, que hay veces que a mí me han dicho que soy neuróloga y tengo que especificar, no, no, yo no he estudiado medicina, si acaso neurocientífica, pero bueno. La neuropsicología no es quizás lo que mucha gente crea, no es como, ah, pues voy al psicólogo, pero es un psicólogo especializado en neurociencia. No es exactamente eso, no es para hacer terapia, de contarle tus problemas al psicólogo. La neuropsicología es una rama de la psicología clínica que suele centrarse en evaluar las dificultades cognitivas tras una enfermedad neurodegenerativa, un accidente cerebrovascular y otros tipos de lesiones del sistema nervioso central y más cosas. Y el objetivo suele ser la evaluación y la rehabilitación, además de dotar de herramientas compensatorias para hacer la vida más fácil al paciente en su día a día. Un neuropsicólogo, por ejemplo, puede evaluar a una persona que tiene algunos síntomas de demencia y realmente ver qué funciones cognitivas tiene alteradas, si le hace falta algún tipo de terapia neuropsicológica para ir manteniéndolas o por lo menos algunas de las que están conservadas que no se vean afectadas, etc. El siguiente término del que voy a hablar es el de neuroeducación. Este término es criticado por algunos investigadores y científicos porque muchas veces se utiliza más bien para hablar de psicología aplicada a la educación, que está muy bien, pero que a lo mejor ahí la neurociencia no está tan directamente relacionada. En este sentido, el prefijo neuro a veces está un poco de adorno. Pero bueno, más allá de si el nombre es más o menos acertado, podemos preguntarnos qué es exactamente la neuroeducación. Yo tengo que reconocer que no lo tengo del todo claro y es que me da la sensación de que existen diferentes acepciones. Por un lado, he visto que se utiliza este término a veces para hablar de enseñar conceptos básicos de neurociencia y de psicología a profesores, educadores de primaria y secundaria para que tengan unos conceptos básicos de cómo funciona el cerebro de manera muy general y bueno, pues para entender cómo aprenden los niños también, etc. Cómo es el desarrollo del cerebro, pues un poco para que ese conocimiento, supongo, les sirva para entender mejor a las personas con las que están tratando en su día a día. Yo creo que esto, si se hace bien, pues puede ser interesante, ¿por qué no? El problema es que muchas veces se mete dentro de la neuroeducación lo que en realidad son neuromitos y pues se difunden ideas equivocadas sobre el cerebro como lo de que hay personas que son de una manera o de otra porque utilizan más el hemisferio derecho o el izquierdo que de esto ya hablé en uno de los vídeos de neuromitos o que existen las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, cosas que en realidad no son neurociencia. Así que si vamos a enseñar neurociencia a educadores, perfecto, pero vamos a enseñar neurociencia de verdad y también hay que preguntarse, creo yo, qué es relevante, enseñar a los profesores qué les puede venir bien porque a lo mejor hay cosas que, pues, no sé, sin más, ni fun y fa, yo creo que hay que realmente plantearse qué es útil y desde luego hacerlo desde la evidencia científica, no de teorías que a lo mejor en su día, los años 70, fueron populares y luego se han sacado libros de divulgación, entre comillas, que, bueno, que no, que no son, que es que al final muchas veces estos libros y estos cursos y estas cosas las dan personas que no tienen una formación en neurociencia y a lo mejor han leído cosas que están súper anticuadas, desfasadas, que se sabía que no es verdad, entonces estamos haciendo un flaco favor. Por otro lado, también he visto referirse a neuroeducación a temas que tienen que ver ya más con política, con cómo implementar lo que se sabe del desarrollo del cerebro, de cómo funciona, bueno, también nuestra cognición, la atención, la memoria para aplicarlo luego en el aula, cómo se desarrollan, pues, los programas educativos y todo. Esto me parece súper interesante, pero yo creo que lamentablemente estamos muy lejos de conseguir algo así, al menos en España a día de hoy, pero ojalá, ojalá haya voluntad política y, bueno, iniciativas como la que se ha hecho de ciencia en el Parlamento, pues, lleven a algo así, ¿no? A realmente decir, vamos a escuchar a gente que sabe de esto, qué estudios se han hecho, qué podemos saber de verdad que funciona y plantearse cambiar ciertas cosas que podrían venir muy bien. Por supuesto, para esto también sería muy importante, creo yo, que los educadores hablen con los neurocientíficos y desde su experiencia de docentes del día a día, pues, no sé, les den ideas de cuáles son las preguntas de investigación necesarias para hacerse y cuáles son sus preocupaciones, pues, basados en la experiencia. Creo que, bueno, que tiene que haber una conversación en los dos sentidos siempre. El siguiente término del que me gustaría hablar es el del neuromarketing. Y es que también hay mucho marketing detrás del neuromarketing. Esto es metamarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Pues, es el uso de técnicas que vienen del campo de la neurociencia y de la psicología, como puede ser técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética, que ya hemos hablado de ella, o la electroencefalografía, o incluso, pues, también los movimientos oculares o la conductancia eléctrica de la piel, que nos da, pues, información también de respuestas fisiológicas para estudiar la respuesta de los participantes a diferentes productos o anuncios, etc. Esto yo creo que suena mucho peor de lo que parece, en principio, o mejor, según si estás en el punto de vista del consumidor o de la empresa. Lo que quiero decir es que estas técnicas, aunque no son útiles, no nos van a desvelar ninguna verdad oculta y, no sé, no tenemos que tenerle miedo ni tampoco pensar, desde el punto de vista de una empresa que está haciendo estudios de mercado, etc., que esto me va a dar una solución, bueno, que me va a dar sí o sí la respuesta a lo que yo estoy buscando. Yo tampoco sé mucho de marketing, pero, bueno, lo que tengo entendido es que en marketing se hacen estudios de mercado de diferentes maneras. Puedes tener lo que creo que se denomina en focus group, ¿no?, que coges a un grupo de personas y les preguntas, pues pueden estar probando, yo qué sé, diferentes sabores de un producto o de un paquete que te digan lo que opinan, lo que les gusta más, o luego puedes llevarlo ya al supermercado, por ejemplo, o al mercado que sea, del tipo que sea, y ver la respuesta. Pero eso creo que cuesta más dinero y que se prefiere hacer antes de sacarlo a mercado a ver qué prefiere la gente. El problema es que la gente a veces no dice exactamente lo que siente, lo que cree, a veces porque sienten como una presión de responder algo para no decepcionar a la otra persona, aunque no sean conscientes del todo, o porque no te saben decir exactamente lo que les provoca ese objeto, ese producto, lo que sea, ese olor, o en qué momento de un anuncio exacto se han emocionado. En cambio, si tú te pones a medir respuestas fisiológicas o miras una imagen de resonancia magnética y ves qué zonas del cerebro se activan más o si se activan más ante un producto que el otro, pues tienes como una respuesta más objetiva. Así que esto no es una pseudociencia, se puede aplicar con el método científico, puede ser útil, pero tampoco pensemos que nos van a leer la mente y que con esto ya, vamos, nos van a engañar a todos, tampoco es eso. El siguiente término es neuroeconomía. Este es un campo de investigación que realmente se puede encontrar en universidades y facultades este término que combina la neurociencia, la psicología y la economía. Y es que aunque quizás no lo parezca, la economía y la psicología tienen mucho en común en cuanto a que con ambas podemos intentar estudiar la toma de decisiones, nuestras valoraciones subjetivas y los heurísticos, como expliqué en este vídeo sobre el sesgo del costo hundido, que es que cuanto más tiempo, dinero o esfuerzo hemos aplicado a algo, más nos cuesta darnos por vencidos, aunque no estemos consiguiendo lo que queremos o no nos haga feliz. Y esto tiene que ver mucho también con economía. Pues si unimos el estudio conductual de la toma de decisiones con técnicas de neuroimagen, tenemos neuroeconomía. Bueno, ahora ya hemos visto alguna de las disciplinas que llevan el término neuro y en que tenemos que tener o no cuidado. Y ahora quiero simplemente mencionar dos términos que sí que son pseudoterapias. Una es la bioneuroemoción, que puede ser que la hayáis oído, y otra es la programación lingüística. En ambos casos carecen de evidencia científica que las respalde. Otros términos que utilizan el prefijo neuro y que quizás no podemos catalogar como pseudociencias, pero nos deberían mantener alerta para ver si realmente tiene algo de ciencia o no, serían, en mi opinión, el término neurobusiness y el término neurofilicidad, que también he visto a investigadores y científicos criticar ciertos congresos de neurobusiness donde se estaba dando pues información falsa o bueno, neuromitos sobre todo. Y bueno, también sobre el término neurofelicidad, pues he visto a científicos criticarlo porque al final es un poco marketing. Realmente para aprender a ser felices, que se puede aprender quizás mejor psicología. Ahí el cerebro, pues, te puede servir, pues no sé hasta qué punto es útil. Por supuesto, siempre depende de cómo se utilice de las personas que estén dando estos cursos o congresos o másteres o lo que sea y no quiere decir que siempre se haga mal, pero bueno, hay que tener cuidado, cuanto menos. Yo hace poco, por ejemplo, vi a un chico que es entrenador personal y creo que tiene formación en fisioterapia y también enseñaba, bueno, pues, a emprendedores, creo que era una especie como de introducción a un curso que tiene para emprendedores que quiere montar su propio negocio, etcétera, y estuve viendo su vídeo que era un directo, esto lo comenté por mis stories de Instagram, que si me queréis seguir, pues a veces hago esas reflexiones y me sorprendió porque empezó a hablar de neuronatomía, pero pasando muy deprisa por ello y también utilizó varios neuromitos y todo esto para al final decir su mensaje que era que tienes que emocionar a la persona que te está escuchando para que se acuerde lo que le estás diciendo entonces yo lo veo un poco innecesario meterse ahí en jardines que no conoces bien simplemente porque le da un eso, un halo de ciencia que parece que tiene como más rigor y es más importante y sabes más, esa es mi opinión personal. Así que ya sabéis, estad atentos y por supuesto si lo que queréis es aprender sobre el cerebro yo os animo a que sigáis cuentas de divulgación que hablan de esto en este vídeo de aquí hablé de cinco canales de YouTube que hablan de neurociencia para que podáis seguir aprendiendo y no solamente veáis mis vídeos los que me seguís a mí en este canal hablo bastante de neurociencia y de psicología pero no vendo la moto a nadie de que con eso van a conseguir ser más felices ni nada y en otras cuentas en Instagram por ejemplo tenemos a Putamente que habla también de neurociencia a Neuro Nacho y a más científicos divulgadores que tienen formación y que hablan desde el conocimiento si os ha gustado este vídeo como siempre dale a me gusta que eso me ayuda mucho y compartid con amigos y si sois nuevos pues suscribiros y dadle a la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo nos vemos en el próximo vídeo